Más muchísima atención, les contamos que el proyecto de ley de turismo que aprobó la Asamblea Nacional permite reducir al 8% el IVA en los feriados, además admite inversiones en seguridad en el sector. Veamos. Un nuevo proyecto de ley con carácter de urgente en materia económica que envió el presidente Daniel Novoa pasó el filtro de la Asamblea Nacional. La ley de turismo fue aprobada la noche del jueves. El documento final dispone que promotores de conciertos sí pagarán impuesto a la renta. Estarán sujetos a una retención en la fuente del impuesto a la renta del 15%. El documento permite que ahora por ley el presidente de la república pueda reducir al 8% la tarifa del impuesto al valor agregado IVA para actividades turísticas durante feriados nacionales y locales. El ministro de turismo resaltó la aprobación de la ley. Propone que se cree el fondo de promoción del Ecuador para que el ministerio de turismo tenga los recursos necesarios y justos para la promoción del Ecuador a nivel internacional. La norma aclara además que los carros híbridos se mantienen exentos del cobro del impuesto a consumos especiales y que el presidente de la república podrá disponer la remisión total o parcial de los intereses, multas y recargos referentes a obligaciones tributarias generadas durante el conflicto armado interno. Por 12 días bajémosles al 8% a lo largo del año. Entonces con una medida de esas sí, en algo alivia. El proceso de reprogramación de las deudas sí, en algo alivia. También plantea facilidades de pago de deudas de hasta 120 meses para el sector agropecuario, con periodos de gracia de hasta 24 meses. Y permite que las inversiones del sector turístico en materia de seguridad tengan el 50% de deducibilidad para el cálculo del impuesto a la renta. Una herramienta potente que pueda aumentar la promoción, mejorar la infraestructura y también la estructura de costos del sector turístico. Los establecimientos de alojamiento y guías turísticos podrán obtener autorización para ofrecer servicios de transporte por cuenta propia. La ley irá a una revisión final del presidente de la república. Cristian Hidalgo, TC Televisión.